Resagios de Eternidad Resagios de Eternidad Resagios de Eternidad Resagios de Eternidad Esa es verdad, ya lo sabrás, todo termina en soledad Cuando recuerdes que te he querido, sea el lamento de eternidad Cuando recuerdes que te he querido, sea el lamento de eternidad Estoy siendo la huella oscura donde la víctima termina Tal vez mañana tenga un latido que reconforte mi amor por ti Todo termina como la noche y como el día en Perú grabar Ni los recuerdos, los sombreros, ni un cariño con mi mirar Esa es verdad, ya lo sabrás, todo termina en soledad Cuando recuerdes que te he querido, sea el lamento de eternidad Cuando recuerdes que te he querido, sea el lamento de eternidad Cuando recuerdes que te he querido, sea el lamento de eternidad